¿Qué tiene Alaska? Es un lugar que podría parecer interesante para algunas personas, pero mayormente fuera de Anchorage, su capital. Es un desierto inhóspito y helado. Un lugar donde algunas personas piensan que Dios dejó el lienzo en blanco. Pero el vacío es engañoso. Alaska tiene algo que no puedes ver. Algo que ha sido definido por muchas personas como nada bueno y en algunas ocasiones hasta maligno. Una vez hice un video al respecto. Pero ni yo mismo imaginé que el supuesto y hasta probable mal que habita en Alaska daría aún más tela para cortar. Encontré que no solo me dejé por fuera lo más misterioso, sino que lo peor, por lejos, ni siquiera ha sido mencionado. Siendo que se trata de uno de los lugares más deshabitados e inhóspitos en Estados Unidos, con apenas 734.000 personas según el último censo, viviendo en un territorio inmenso de 1.7 millones de kilómetros cuadrados, este es el estado con más asesinos seriales por habitante. Es estadística y es un dato completamente real que el Departamento de Ciencias Sociales del FBI jamás logró comprender. Esto ha llegado a un punto tal que Alaska es el sitio menos recomendado de toda Estados Unidos para vivir, incluso comparado a otros lugares peligrosos del país. Una de las razones tras esto es tan pavorosa como interesante. Alaska es el lugar en Estados Unidos donde más se sufre picos de depresión y es uno de los lugares del mundo con mayor tasa de suicidios. Un neófito en estos temas, es decir, un opinólogo cualquiera de Internet, te diría que esto se debe al clima, a que los 365 días del año ahí son mayormente fríos y grises. Pero, ¿por qué entonces Islandia, considerado uno de los mejores lugares del mundo para vivir, con un clima a menudo peor, no padece de estos problemas? Eso por no decir que Rusia tiene algunos de los poblados más fríos y grises del mundo y el horror de Alaska no se replica en lugares del planeta que encima son más pobres. Entre suicidios, asesinos seriales y asesinatos de naturaleza particularmente horrorosa, Alaska ha sido descrito como un sitio especial por gobiernos demócratas y republicanos, casi como manera políticamente correcta para decir que está en un estado en el que no tiene remedio. Casi como si dijeran que está maldito. Un destacado corresponsal del Pentágono y periodista del diario más leído en Estados Unidos, USA Today, el señor Tom Vandenbrouck, quien en Reddit era quien decía ser, pues tiene la chapa verificada de periodista, relata que se interesó en el tema porque lleva muchos años investigando un número anómalo de suicidios de soldados estadounidenses en el fuerte Wienwright, ubicado en Fairbanks, Alaska. Empezando por ahí, el señor Vandenbrouck alega haber destapado la lata de gusanos más profunda y negra de su carrera. Solo hace falta ver la cara de los reclutas que se encuentran sirviendo en este fuerte para deducir la miseria en sus espíritus, la pesadumbre en sus caras. No parecen ni siquiera soldados estadounidenses. Y nuevamente, no se trata de que estén sufriendo por el clima. Mira estas otras imágenes. Solo hace falta ver la moral de estos otros soldados americanos sirviendo en lugares igual o más fríos para darse cuenta de que el clima no es el problema. Como dice el periodista Tom Vandenbrouck, el problema es Alaska. La cantidad de su *** en el fuerte Wienwright supera al de todos los otros *** de soldados estadounidenses puestos juntos. Esto no solo es absolutamente anómalo, sino que además no tiene precedente alguno. Esto es completamente real y el misterio de índole militar más grande de la actualidad. La estadística no es normal y tampoco tiene explicación. Los *** del fuerte Wienwright no solo abundan, sino que no hay base militar opuesto en los Estados Unidos continental. Incluso si a eso sumásemos todas las otras bases internacionales puestas juntas que supere no solo los ***, sino los petitorios de reclutas que ruegan ser transportados a cualquier otro lugar. La investigación del periodista Tom Vandenbrouck arrojó que los soldados del fuerte Wienwright sufren depresión. La investigación del periodista Tom Vandenbrouck ansiedad ansiedad sentimientos de fatalidad inminente o de que algo muy malo va a ocurrir y pesadillas y o terrores nocturnos. Si lo que alega el personal del fuerte Wengwright es cierto, entonces en este lugar hay un récord sin precedentes de personas sufriendo terrores nocturnos. Según el sitio Kids Health, por su traducción Salud Infantil, solo un 3% de niños sufre de terrores nocturnos. La estadística más alta ha sido de 6% en la sociedad y es más rara aún en adolescentes y adultos. En el fuerte Wengwright, en cambio, un 47% de reclutas sufre de terrores nocturnos. Decir que esta estadística es extraña no alcanza. Esta estadística debiera ser absolutamente imposible. Y más en gente adolescente y adulta. Tom Vandenbrook alega tener numerosos audios de WhatsApp proveídos a él por un recluta de los gritos que con frecuencia se escuchan de noche. Y aunque el ejército de Estados Unidos no publica porcentajes de su... Más que nada porque sería algo demasiado mórbido, de mal gusto y de mala imagen pública, Lo cierto es que la tasa de... En este fuerte es tan, tan alta, que hoy día, según publicó el USA Today, hay nada más ni nada menos que un 65% menos de personal en el fuerte Wengwright, puesto que el 35% fue retirado por temor a más... El gobierno de Estados Unidos así lo dispuso y por una razón de fondo que según ellos mismos no entienden. Me pesa pedirte que busques en la descripción el video que hice sobre este tema, enfocándome en la enorme cantidad porcentual por habitante de asesinos seriales que hay en Alaska. Porque pone en contexto este misterio real y absolutamente pavoroso que habita en este lugar del mundo. Tom Vandenbrook, en una rarísima oportunidad, entrevistó oficiales y soldados del fuerte Wengwright y, lo que mejor sacó en limpio, palabras menos, es una conclusión general de los milicianos y se resume así. Este es un lugar malo. La credulidad es mala, pero también lo es la incredulidad en demasía. A veces cuesta llevar cuenta de cosas para tener contexto de la gravedad del problema. Por lo tanto, hagamos un repaso. Estamos hablando de uno de los estados menos habitados en el tercer país más grande del mundo. Un sitio enorme en el que, sin embargo, vive menos de un millón de personas. En Alaska ocurren cosas que son dignas de una estadística sacada de todo un país. Alaska es el lugar con más suicidio del mundo por habitante. Según un índice de países con más suicidio, Estados Unidos aparece en el puesto 40, cuando debiera aparecer en el puesto 85. Y eso, gracias solo a Alaska. Un lugar con apenas 700.000 personas es el sitio con mayor tasa de asesinos seriales del mundo. Y aquí va otro dato completamente anómalo. También es el lugar con mayor índice de terrores nocturnos en el mundo. Por último, es también uno de los sitios con mayor índice de asesinatos aberrantes y escabrosos. Alaska es el sitio con mayor índice de sectas satánicas o religiosas en América. Y el mismísimo gobierno no recomienda este lugar para irse a vivir, cuanto menos comenzar una familia. ¿Qué sucede en Alaska? Cuando nada menos que un periodista y un gobierno detrás te dicen que muchas de las estadísticas son completamente inusitadas y anómalas, entramos en la dimensión de creer o reventar. Pero nadie sabe qué ocurre acá o ellos dicen que no saben. El clima no es el problema, insisto. Es algo más, algo que transpira de un lugar que ha sido descrito en incontables ocasiones como el sitio más maligno del planeta Tierra. Este canal es de misterios raros del mundo y este es un gran misterio. Pero no esperes una solución, por favor, porque no la hay ni yo te la puedo dar. Solo te puedo ofrecer un dato de color que el periodista Vandenbroek dejó en Reddit para nuestra reflexión. En lo profundo de Alaska existe otra base, el último sitio militar del mundo antes del Polo Norte. Se trata del Fuerte Grili. Un sitio en el que operan menos de 500 personas y que está dedicado, y cito, según la explicación seca y escueta del gobierno estadounidense, al desarrollo de armas de guerra no convencionales. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La ambientación musical ha sido obra del talentoso Sat Lakra. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.